El tema de tapete. Buenas tardes, Ney Guzmán. Buenas tardes, gracias Nicolás. Gracias a los muchachos que están por aquí, a los guzmanes. Son guzmanes todos. Dice Luis Fernando que así él puede meter cuchara en el día de hoy. Sí, sí, sí. Puede meter cuchara. Aquí puede meter cuchara a todo el mundo porque esto es... Primero, yo no soy un doctor en eso. Y segundo, ustedes tienen mucho más experiencia que yo. Y aquí cabe conmigo siempre todo el mundo. Entonces es un tema abierto. Miren señores, como siempre, gracias a ustedes por la amable sintonía de vernos aquí en Acceso Sin Límite en una nueva entrega de un tema del tapete. Como siempre, damos unas pinceladas. Las pinceladas hoy van a ser cortas porque el tema es muy amplio y entonces para tener unos minutos más. Loma Miranda no se negocia. Debe de convertirse en parque nacional y es una de las cosas que siempre la hemos tenido en el tapete para que no se olvide porque son cosas muy, muy, muy importantes para el país. Estamos hablando de la lluvia, del agua, de lo que produce agua, que son los bosques. Y esos bosques hacen que se condese agua y que la lluvia fluya. Sin lluvia en estos países, más que todo, que somos eminentemente agrícola, estamos fritos, dice la gente, en largo popular. Señores, el tema obligado del tapete hoy es la reforma constitucional. El presidente Abinader ayer, en su semanal, la puso en el tapete de nuevo. Ella está en el tapete hace dos o tres meses, pero ahora el presidente arremete y marca la intención de que eso es prioridad para él. Fíjense que, como lo decían los muchachos aquí, yo me he hartado de decir que para aprobar una ley el presidente de la República del momento tiene que estar de acuerdo. Máxime que el presidente ahora tiene el Congreso, los diputados y los senadores a su favor. Ellos pueden pasar la reforma fiscal sin arrugas, dicen en el baloncesto. Usted me corrige, Luis Fernando. Sin arrugas, porque ellos tienen mayoría especial para poder pasar lo que se necesita. La reforma constitucional. Claro que sí, claro que sí. Entonces, yo decía en algunas otras ocasiones, en varias ocasiones, que una vez dijo Danilo Medina en una reunión que tuvimos con él siendo presidente de la República, que una ley no pasa por el Congreso si el presidente no tiene interés. Y yo lo he dicho aquí y ahora parece que me da la razón. Le da la razón a Danilo Medina. Miren, el presidente no le interesa mucho que pase el Código Penal. Eso no ha pasado. Le preguntan al presidente de la Cámara de Diputados. ¿Usted cree que se va a aprobar pronto? No, 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 no. Se va a aprobar. Pero ¿cuándo? Él no se atreve a decir. Porque él sabe cuáles son las intenciones de su jefe y líder. Entonces, no le interesa tanto la reforma fiscal. Esa reforma se va a tener que prolongar, señores, porque esta reforma constitucional, que a partir del 16 de agosto, se va a llevar tiempo y eso se va a llevar de paro, que ahí viene el presupuesto de la Nación, que hay que someterlo, dice la ley, el primero de octubre. Someterlo, no aprobarlo. Someterlo. Entonces, al presidente no le interesa ni la reforma fiscal, ni le interesa mucho el Código Penal, porque esos son temas que crean urticaria. Pero sí le interesa la reforma constitucional y vamos a hablar de reforma constitucional. Quien les habla no ha sido muy abanderado de que haya una reforma, más que todo por el miedo que tenemos de que los presidentes del momento, los partidos del momento, se hagan un saco a su anchura. Es por eso que yo le tengo miedo a eso. Pero ayer, en la semanal, el presidente que sigue explicando y que ha sido cónsono en explicar y que cada día la población sepa más de las intenciones del gobierno, ayer estaba explicando y yo saqué cuatro puntos que a mí me han convencido de que la reforma constitucional va a ser refrescante, buena, y se puede... Porque hay cuatro puntos que yo tengo aquí marcados que a mí me dicen que si esa es la intención, esa intención va a tener frutos. ¿Cuáles son los puntos? El presidente habla de unir las elecciones. En unir las elecciones hay una señal que es del presidente que es de economía. ¿Cuál es la señal de economía? Que nos vamos a economizar según un estudio que vi ahí, tres mil millones de pesos si unimos las elecciones. Se sobreentiende, según un informe que hay por ahí rodando, que gastamos más de ocho mil millones en las elecciones pasadas porque eran separadas. Entonces, entienden que nos vamos a economizar tres mil millones. Recuérdense que el presidente, la primera intención que tiene, según él, y yo espero que sean, que se lleven a cabo esas intenciones, que no se queden en intenciones, es reducir el gasto. Ahora bien, recuerden que reducir el gasto no es todo, hay que eficientizar el gasto. No ganamos nada con economizarnos tres mil millones en las elecciones y mañana crear una nueva institución del Estado, un nuevo ministerio, por ejemplo. Y entonces poner cinco mil empleados, más. O sea, una cosa va de la otra y tienen que ir de la mano. Usted reduce el gasto y ese gasto que usted está reduciendo, que va a seguir gastando, recuérdense que el gasto no va a ser menor. Nunca, nunca, ni en su casa, usted que me está viendo ahora, ni en ninguna institución, el gasto es muy difícil que sea menor. Todos los años aumenta porque hay inflación, porque usted está mejorando su infraestructura, y usted quiere vender más, si es una empresa. Y en el Estado hay que invertir. O sea, el Estado tiene que tener políticas públicas todos los días más agresivas y eso hace que el gobierno gaste más. Ahora, ¿cómo lo gasta? Eso se llama eficiencia. Y no ganamos nada con economizarnos los tres mil millones si no lo eficientizamos el gasto. Entonces, eso es una cosa. Segundo punto, reducir en 53 diputados los diputados actuales de la República Dominicana. Y yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Yo creo que, es más, yo me atrevo a apostar que si hacen una encuesta va a estar el 70% o el 80%. Yo creo que nada más los diputados y los que quieren vivir del Estado o los que quieren ser diputados después podrían estar en desacuerdo. ¿Por qué? Porque yo soy de los que entiendo y ahorita compartíamos aquí con los muchachos de que, ¿para qué más de dos diputados por provincia? Y un senador. Yo creo que si los diputados son buenos y los senadores son buenos, nos van a representar perfectamente. Ya, señores, los diputados no caben, no caben en el hemiciclo. Cuando hay reunión, si ustedes han ido a la Cámara de Diputados o ven como hay dificultad para caminar, porque son muchos. una cosa que yo me atrevería como nosotros somos osados los dominicanos a decirle al presidente que él piensa no abolir los siete que son que están fuera del país, los de ultramar y yo creo que es un error. Yo creo que eso también hay que quitarlo porque eso son los menos importantes y que me disculpen, no estoy en contra de nadie, pero son los menos importantes. Entonces yo creo que la reducción en vez de 53 podría ser de 60 y cuidado, y cuidado. Otro de los puntos que yo tengo como que me gustaron y me convencieron de que yo esté de acuerdo con la reforma es que el Procurador General de la República lo nombre el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora bien, ahí suscitaría un problema el 16 de agosto que dice doña Miriam que se va y yo creo que ella está cansada y tiene ella tiene todo el derecho de irse. ¿Qué vamos a hacer? Recuérdense que si lo va a nombrar el Consejo Nacional de la Magistratura entonces el presidente no ganaría nada con elegir que es lo que le dice la Constitución que él tiene ahora toda la prioridad que es el que lo elige. Si elegimos uno el 16 de agosto ¿cómo lo vamos a elegir? Transitorio. o sea interino habría que elegirlo entonces interino para que luego el Consejo Nacional de la Magistratura elija uno independiente. también sería por cuatro años sería por cuatro años y no solamente que lo van a elegir ellos sino que el presidente lo va a proponer y lo elige el Consejo Nacional de la Magistratura y que no va a pertenecer al Procurador al propio Consejo una contradicción para mí esa última porque si es independiente porque tú lo sacas de ahí. Al revés al revés Luis Fernando lo tengo aquí como una nota al revés si el Procurador ahora va a ser independiente tiene mucho más yo razón para ser del Consejo Nacional de la Magistratura donde no debía ser era ahora en la actualidad porque el actual procurador o procuradora se debe al presidente y el presidente es la voz cantante del Consejo Nacional de la Magistratura y tiene un voto dos votos entonces tiene el del procurador tiene el procurador entonces no dos votos no tiene más el presidente el voto del vale dos vale dos más el del procurador el de él vale dos pero por qué vale dos porque vale dos ah bueno el del presidente como tal más el procurador que vota por él el voto el presidente como voto es dos al procurador entonces son tres el presidente voto y vale dos entonces son tres con el procurador actual sería más porque entonces el del Senado va a votar en contra del presidente el del diputado también entonces estoy completamente de acuerdo porque lo tenía aquí con Luis Fernando de que ahora es que debe ser el procurador si elegido por el Consejo Nacional de la Administratura, ahí es que debe pertenecer, que debe ser un voto porque entonces así es más es más prudente y más leal, o sea, todo ahí es que debe ser, que sea miembro entonces lo que le estaba explicando era que el procurador yo creo que el presidente tendría que elegirlo por los próximos cuatro años y que a partir del 2028 lo elige el Consejo Nacional de la Magistratura o por el contrario elige un procurador interino hasta tanto el Consejo Nacional de la Magistratura elija un procurador general de la República, siempre y cuando la reforma pase, que yo creo que si, con los con lo que ellos están proponiendo un cuarto señores eh, punto es la transito el, el el un acápice transitorio que el presidente desea poner en la Constitución aquí en camaradería hace un momento hablábamos entre abogados hablábamos de que ahora mismo el presidente no necesita poner ningún transitorio para estar imposibilitado de ir en el 2028 y entonces yo le decía al muchacho si eso es verdad pero el presidente quiere poner un transitorio porque el quiere darle confianza creo yo a la a la población de que el va a cumplir con su palabra porque lo haga por primera vez lo que tiene que hacer es ni entiendo yo amigos televidentes cumplir con su palabra ahora como no lo hizo la primera cumplir ahora con su palabra y aunque lo aprueben y le permitan decir que no va porque ahora mismo no le permite la Constitución ahora no le permite a él le había dicho antes permitiendo la Constitución que no iba más que era un periodo y ya y que no era reeleccionista y que no iba y fue entonces ahora lo que tiene que hacer es cumplir con su palabra independientemente de lo que aprueben decir que no por eso yo con ese punto transitorio no estoy de acuerdo porque la la Constitución actualmente dice que no puede ir que ya el que gobierne dos periodos consecutivos no puede aspirar ni a presidente ni a vice más nunca lo que pasa es que ese transitorio es para ganarse la confianza de la oposición que no la necesita pero sobre todo de la población es un asunto de confianza sobre dirigiendo por eso que yo entiendo que está yo entiendo yo creo que como ustedes dicen bien afirman yo entiendo lo mismo ese transitorio estaría de más él cree tal vez no sé o ellos no creen no porque el presidente no va a hacer una cosa no tiene confianza no no él puede estar pensando en que ese transitorio puede imposibilitar a otras personas y yo creo que no es que no es solamente él porque dice el presidente del 24 al 28 si si por eso mismo o sea pero tal vez él cree que eso lo podría salpicar a alguien más y yo creo que no que eso no se aplicaría a más nadie pero lo que como lo que abunda no daña yo quise destacar ese punto sería inconstitucional incluso ese transitorio porque estaría violando violentando el derecho de igualdad él poniéndolo ahí es decir que lo que va a traer es más problemas porque si él lo pone dice ok como puso el de Danilo por ejemplo del 28 del 24 al 28 no puede aspirar pero eso solamente aplica para una sola persona para uno solo que sería para él entonces ya es inconstitucional yo creo que estaría además por donde quiera que tú lo tires ese transitorio bueno pero sea lo que sea convierte al presidente y yo lo creo así que el presidente es un civilista el presidente las intenciones que tiene de trascender recuérdense que tenemos yo le digo que en política y en la vida normal tenemos tres propósitos un propósito económico la gente quiere tener dinero el presidente lo tiene todo un propósito político fue presidente de la república y es presidente de la república va a ser presidente de la república por ocho años por lo menos por lo menos por lo menos por ocho años y después hablamos y el tercero es trascender a los hombres y cuando digo hombre digo mujer a los hombres nos gusta trascender y el presidente quiere trascender y qué bueno que el presidente quiera trascender porque eso nos evita muchas cosas a los ciudadanos porque entonces va a ser un gobierno lo más prudente posible lo más bueno posible y entonces eso nos va a beneficiar al pueblo yo entiendo que el presidente con esta reforma a la constitución quiere trascender y al trascender nos va a beneficiar y qué bueno eso es muy importante entonces lo que sí va a quedar pendiente señores es la reforma tributaria y la reforma al código la aprobación del código penal que son igual o tan importante como esa reforma constitucional entonces eso me apena porque no va a haber tiempo como le dije porque esta reforma constitucional nos va a tomar mucho tiempo y entonces vamos a pasar de moda el código penal y va a pasar para el otro año por lo menos la reforma fiscal el mejor equipo de la televisión te espera cada día de 12 a 2 acceso sin límites por el canal 58 de televiaducto es simplemente incomparable en jay productora marcando la pauta a seguir